Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala Guerrero, solicitaron al Parlamento Europeo que interceda ante el gobierno mexicano. Esto para exigir que se mantenga la investigación abierta, que se continúe con la búsqueda de estudiantes y que se lleve a los responsables ante la justicia. Esta es la petición de los papás de los normalistas hace cuatro meses y pues que se les lleve, dicen ellos, ante la justicia. Durante la reunión de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento, Bernabé Arraján Gaspar e Hilda Legideño Vargas, padres de dos de los normalistas, pidieron una investigación independiente que les permita saber qué fue lo que realmente ocurrió, dicen ellos, con sus hijos. Gracias por ver el video.